Hola que tal amigos hoy vamos a hacer estas lámparas USB con componentes reciclados vamos a hacer dos, una DB con cortita y otra vamos a hacer la larga comenzamos bueno los materiales que vamos a utilizar va a ser un foco ahorrador de estos de led, vamos a utilizar los leds vamos a ocupar un USB y una resistencia de 10, de 20 ohms perdón, yo voy a hacer dos lamparitas, mini lamparitas de estas, por si tu no tienes la resistencia de estas de 10 ohms no te preocupes lo vamos a hacer de forma más casera lo que puedas reciclar con dos diodos en serie 4007 bueno lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar los diodos led y aquí los tengo cortados para agarrar mi tiempo ahora vamos a cortar el cable USB no lo vamos a cortar del todo sino simplemente vamos a cortar el forro de esta forma así y vamos a utilizar solamente los cables rojo y negro los demás los vamos a cortar así nos quedaría de igual forma al otro cable USB yo lo voy a hacer bueno vamos a pelar los cablecitos y vamos a soldar la resistencia en el cable rojo aquí lo tenemos soldada la resistencia ahora vamos a soldar el diodo led bueno antes de soldar el led donde se ve un puntito dentro del led es la parte negativa soldaremos negativo acá el negro acá y el rojo con la resistencia de este lado bueno aquí lo tenemos ya terminado ahora lo vamos a doblar y lo pegamos con silicón caliente y todo esto de parte de aquí lo vamos a poner silicón bueno aquí ya tenemos nuestro led USB con la resistencia, el pequeñito ahora vamos a hacer el otro pero en vez de soldar la resistencia vamos a soldar los diodos en serie que se los muestro para que los puedan ver como van soldados aquí tenemos el cable del otro led USB ahora lo que voy a hacer va a ser cortar uno más chaparrito que el otro para poner los diodos aquí ya tenemos soldados los diodos como se puede ver así debe de haber quedado soldado y de igual forma vamos a soldar el diodo led y ahora solamente vamos a ocupar cinta de edad y lo vamos a tapar así ya quedarían nuestras dos lámparas USB vamos a probarla bueno ahora vamos a probar la pequeñita esta pequeñita con la resistencia ahí están ahora vamos a probarla de los diodos rectificadores funciona perfectamente vamos a probar las dos aquí están ¿gustó el video? no olviden suscribirse activar la campanita compartir el video y hasta la próxima ¡Gracias!